Bueno, 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 llega verano, nos encanta llevar trenzas africanas en verano porque sabemos que las trenzas africanas son un excelente estilo protector y qué mejor para esta época que llevar trenzas africanas y llevar tu pelo recogido y protegido pero las trenzas africanas también llevan un cuidado vale que tú las puedes llevar como a ti te de la gana llena de agua salada y de arena esto va a gusto de cada cual pero hay personas a las que les gusta llevarlas como que cuidaditas o que al menos visiblemente se vean cuidaditas pues les cuento lo que yo hago, mi pequeña rutina hiper básica de cuando estoy en la playa con ellas siempre, siempre antes de bajar a la playa me las recojo luego ya después me vengo arriba y me las suelto pero mi primer instinto, mi instinto de cuidar, de proteger ese estilo protector mi primer instinto siempre es recogerlas entonces claro, tengo unas trenzas súper gordas no sé cuántos gramos de trenza me he puesto o sea, de pelo sintético me he puesto cuando las trenzas se me mojan, me pesan un montón no quiero tener el accidente de que se me caiga una trenza en la playa y entonces no me pongo una gomita tal cual al uso como todo el mundo sino que me pongo una goma elástica estas son buenísimas, son de primar las corté por la mitad y me hice una cinta me la hago bien arriba porque encima me gusta el perro boletón que me sale lleno de trenzas y así es como yo me voy para la playa la parte de adelante, en este caso específico que me he puesto trenzas gordas y tal lo que hice fue acomodarme un pañuelo delante para meterme en el agua con el pañuelo, no para disimular sencillamente de que ya el día anterior había estado en la playa ya los pelos ya se me estaban saliendo y tal y entonces como iba a estar varios días de playa, todos los días por la mañana me ponía eso porque o sea, cada día no me iba a arreglar una trenza quería esperar a que ya me fuera de la playa y entonces cogí un pañuelo de estos, que estos pañuelos son multiusos, valen para todo y me los ponía delante así en plan to pack y mira me gustaba, quedaba bonito, quedaba mono una vez que ya estoy en la playa, que ya sé que, que bueno, que ya he calentado que ya sé que me voy a meter, entonces me quito el pañuelo y todo ese momento en el que yo estoy pensando si el agua estará fría, si no si estoy vacilando la playa, que me meto, que no me meto ya ahí, ya yo estoy cómoda con mi pañuelo quitado porque claro, no me voy a meter al agua con pañuelo y no tiene ninguna gracia tener un pañuelo mojado en el agua entonces cuando ya tomo la decisión de que si, venga va, me voy a meter en el agua pues si me deshago la boleta y me suelto todas las trenzas tengo este producto de aquí, que lo tengo porque vino en una caja de suscripción y esto es, bueno, tiene un factor de protección del 30 capilar y a la misma vez es un reparador o sea, a mi me da la impresión que es el típico producto para antes de entrar al mar y para después de salir del mar, como quiera que tú lo quieres usar y yo lo que hacía es, como tengo trenzas, imagínate, lo que hago es abrirme el pelo e irme poniendo, porque es un tipo de spray muy cómodo irme poniendo por toda la raíz pero sí sentía el pelo como más suavecito lo que es toda la raíz que es la realmente donde yo me lo ponía porque en el plástico de las trenzas no me lo iba a poner entonces me lo ponía indistintamente a veces antes de entrar al mar como protectorio y a veces luego de salir, incluso en las dos ocasiones, antes de entrar y después de salir porque realmente lo quería gastar, porque no sé cuándo me vuelva a ir por ahí una semana o sea, el producto me vino estupendamente porque yo no contaba con esto entonces, una vez que ya yo había decidido de que ya yo no iba a volver a entrar al mar y tal, como tenía todos los pelitos de alantes despeinados y uno está, va y viene del chiringuito y tal y tal entonces lo que hacía era coger este pañuelo que ya les digo yo que es multiuso que te lo puedes poner de 20 maneras y entonces me lo ponía así en plan chulo esta moda me gustó mucho, bueno, esta moda la vi en la playa estaba cansada de verla ya pero yo nunca me la había puesto por las trenzas entonces lo que hacía era ponérmelo así meterme los picos por detrás y te queda de lo más bonito así con tus gafas me gustó mucho y así disimulaba un poquito toda la parte que tenía despeinada delante de varios días de playa y quedaban solamente las trenzas, es decir, las trenzas, perdón perfectamente hechas y sueltas y de verdad que tenía un aspecto muchísimo más bonito luego cuando llegaba a la habitación lo que hacía era intentar soltar toda la arena que había cargado es verdad que no cargas tanta arena, nada porque ya uno no tiene 5 años que está en la arena revolcándose haciendo castillitos pero aún así el agua salada, la sal, la misma arena de la playa, el aire, el viento sí que te llena los primeros días no intento quitarme mucho me quito un poquito y punto, nada más ¿por qué lo hacía así? porque luego si vas a estar varios días de que vale que cada día me esté poniendo champú y me esté quitando y acabándome con las trenzas y al otro día me voy a meter en el agua, ¿no? y entonces lo que hacía era eso, enjuagarme un poquito y tal el último día, ya cuando ya me voy y tal ahí sí me enjuago bastante, o sea, soltar toda la arena antes de llegar a mi casa aquí en este lugar pero bueno, aquí en el día a día de los días de playa realmente era enjuagar un poco para quitarle el olor a agua salada me volví a poner el spray ese que les comen, que les mostré antes porque tenía un olor muy rico y te dejaba el pelo así, muy hidratado la raíz luego me la secaba, bueno, cogía, el secado no tiene mucha historia secar un poco, seco un poco las puntas, luego me seco la raíz me di un poquito en el mismo secador de la habitación pero esa toma, no sé, la he buscado y no la encuentro y no la puedo poner pero bueno, sí que me sequé un poquito la raíz porque ya era de noche íbamos a bajar a tomar agua y tal pero aún así las trenzas, es decir, lo que es el pelo sintético enseguida se ponen bonito, brilloso en cuanto tú las lavas con agua limpia ahora, la parte de adelante sí que estaba terrible ahora les muestro y así es como ha quedado todo ahora me voy a arreglar un poquitico las trenzas así peinármelas, así por aquí arribita y aquí no ha pasado nada oye, me he puesto esto para me he puesto esto para bajarme los pelitos mientras me pongo a recoger aquí pero es que creo que no está mal pero es que creo que me lo voy a dejar así sí es que me gusta ay, solo tengo que esconder las puntitas ahí y sí, me lo voy a dejar así en plan diadema este pañuelo mira que este pañuelo da de sí me la pongo de todas las maneras pero creo que está todo bien no sé yo creo que está todo bien no sé yo creo que está todo bien no esto que yo me lo quería poner por la noche no sé a lo mejor por la mañana por la mañana me lo voy a poner en plan piscina y eso pero ay, sí que me bajan los pelitos es como una diadema es como una diadema pero finita que para disimular los pelitos va a ir estupendamente vamos a ver qué tal queda más bonito y más mono me gusta y esta trenza se está quedando sueta ya, estos son solamente tres días de agua salada que llevo mira cómo está eso, por favor y todavía tienen que aguantar tres días más o sea volver a prensar y hasta que ñangue ¡Gracias!